No es una sorpresa decir que México es un país clasista. El mejor ejemplo de esto se dio durante las últimas elecciones presidenciales donde quedó ganador el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. El mejor, seguramente en más de una ocasión pudiste leer en redes sociales comentarios donde dependiendo del color de piel o clase social, se asumía que esa persona votaría por uno u otro candidato. Era así como se asumía que la gente pobre era quien votaría por AMLO, mientras que los que tienen más dinero, escogerían entre los excandidatos Midianaya, y aunque esas afirmaciones se dieron mucho en las elecciones, al menos en redes sociales. Y memes, la realidad fue totalmente diferente, quienes de verdad votaron por AMLO, resulta que Ciudadanos con ingresos entre los 15.000 y más de 20.000 pesos, y con estudios universitarios, fueron quienes más apoyaron la candidatura de AMLO. Esos resultados surgieron a partir de encuestas de salida, realizadas el 1 de julio a personas de 18 años en adelante con credencial para votar y quienes emitieron voto en las elecciones, y reunidas en un estudio hecho por la Casa Encuestadora Parametría, AMLO logró ganar la presidencia de México con el 53% de los votos. Foto, sin embargo, AMLO el favorito entre hombres y mujeres El estudio se dividió entre género, edad, escolaridad e ingresos. En el caso del género, se descubrió que López Obrador fue el candidato con mayor apoyo entre los hombres con el 65% de la intención del voto, Mientras que el 21% de declaró haber apoyado a Anaya, por Mid votó el 12% y por el Bronco el 2%, aunque en menor proporción, también las mujeres se encontraron en AMLO a su candidato favorito, pues el 49% de ellas le dieron su voto. Mientras tanto, Anaya obtuvo el 23%, Mid el 19%, y el Bronco el 9%, López Obrador también obtuvo la mayoría de votos entre hombres y mujeres. Foto, Ruters, AMLO se ganó a casi todas generaciones El siguiente parámetro es la edad, rubro en el que Obrador resultó dominar prácticamente en todas, Pues de acuerdo con parametría, el tabasqueño encontró la mayor cantidad de votos en los jóvenes de entre 26 y 36 años, 63%, y la menor entre los de 18 a 25 años, 55%. Ricardo Anaya también fue apoyado en mayor medida por las personas de entre 26 a 35 años, 25%, Mid encontró a la mayoría de sus votantes entre los ciudadanos de 56 años o más, 24%, y el Bronco lo hizo entre los de 18 a 25 años, 16%, AMLO ganó la mayoría de votos en casi todas las generaciones. Foto, Andrés Manuel López Obrador, Universitarios con AML Otro de los puntos fue la escolaridad. Aquí resultó que el 65% de las personas con estudios universitarios aseguraron haber votado por López Obrador, Anaya obtuvo solo el 20% a pesar de que era su, fuerte, como el mismo decía, El Bronco sorprendió al haber captado el voto del 8%, un punto arriba de Mid que obtuvo el 7%, un dato curioso es que fue entre los universitarios donde López Obrador encontró a la mayoría de sus simpatizantes, AMLO fue el candidato más popular entre los universitarios de México. Foto, sin embargo, no fueron los pobres los que hicieron que AMLO ganara el último parámetro tomado en cuenta fue el de los ingresos. Aquí se encontró que las personas con ingresos de entre 15.171 pesos y más de 20.000, fueron quienes más votaron por el tabasqueño, el 64%. Finalmente, en segundo lugar, se situó Ricardo Anaya, con el 23%, podría interesarte. Decenas de peticiones al día llegan a la oficina de AMLO Más de 42 billones de pesos, la deuda a que dejará Peña Nieto a AMLO Opinión, AMLO, el estratega mediático Vicente Rendón, coeditor de Política Periodista y Fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccenius barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.